Mensajes de los auditores, los invitamos a participar también con este caso, lo hemos estado informando, está en desarrollo justamente la formalización a quien era la tesorera justamente del municipio de Algarrobo. Se está justamente desarrollando el control de detención, quiero decir, previo justamente a la formalización, se habla de un desfalco que superaría los mil millones de pesos, mil millones de pesos para un municipio como Algarrobo. ¿Cómo sucedía esto? Se dice justamente que hubo adulteración en las nóminas de pago, recursos que fueron destinados a distintas cuentas y justamente está todo el proceso ahí de lo que está sucediendo en la municipalidad de Algarrobo. Vamos a hablar justamente sobre este tema con el director de Administración y Finanzas de la municipalidad de Algarrobo, Isaac Carvajal, que está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, Isaac? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Viendo los detalles de este caso, ¿cuáles fueron las primeras señales que le hicieron a ustedes? Entendemos que ustedes empezaron a recabar estos antecedentes para hacer la denuncia. Sí, bueno, como es de público conocimiento, día martes de la semana pasada, como se ha dicho en la prensa, una funcionaria X se acerca para preguntar sobre su pago, motivo al cual a mí me extraña porque a nosotros lo que es los pagos somos súper al día, en ese sentido. Y me llamó la atención y dije, no te preocupes, déjame revisar, quizá hubo un error, no te incluyeron en la nómina. A ver si al investigar el motivo, claro, me percato de dos personas, en esa nómina solo habían dos personas, de los cuales los montos me causó rareza porque al ser un municipio chico, nosotros ya conocemos los nombres, los montos. Entonces es como, es lo mismo siempre todos los meses. Entonces me llamó la atención esos montos, en virtud de eso se llama a la persona encargada de los pagos para preguntarle quiénes eran, cuál era el motivo de ellos, porque yo en sistema contable no tenía ningún respaldo, ninguna factura, ningún orden de compra, no había nada. Se le pregunta a la persona, ella indica que iba a averiguar, después me llama nuevamente, me dice que debe ser un error del banco y que iba a pedir la reversa. Bueno, ahí luego yo ya no tuve más contacto con ella, tampoco ella se contactó con la ejecutiva, y ahí salieron todas las sospechas de manera inmediata. Ella es la tesorera, perdón, Belén Carrasco. Mira, ella en realidad no tenía el cargo como tesorera en sí, pero aceptaba labores como tesorera, pero ella no tenía un nombramiento como tesorera municipal. Nunca existió, sino que fue un cargo que se auto como impulso y aseguraba como tesorera en sí, que manejaba las cuentas corrientes del municipio, retiraba los taronalles de cheques, todas las labores propias de un tesorero municipal. ¿Y qué tipo de coordinación tenía con usted? Porque usted es director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Algarrobo. Claro, mira, yo entré por suplencia al cargo, yo llevo tres meses en el cargo, ingresé el 7 de agosto, y efectivamente la comunicación que teníamos nosotros era muy buena, debo decirlo, era muy buena internamente, los pagos de ella yo no tengo nada que decir laboralmente, o sea, lo que yo le solicitaba lo hacía, era muy eficiente en ese tema. Nunca ella demostró ser una persona mala o ser una persona con otra intención, de hecho era, ella no, si el decreto a veces, por ejemplo, el decreto de pago llegaba a las manos de ella y venía sin una firma, ella no pagaba hasta que se consiguiera esa firma del decreto. Entonces, a simple vista, nunca presentó un indicio o una intención de hacer lo que ella hizo. Sí, disculpe, y usted entra en suplencia a este cargo de director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Algarrobo. Ese es un cargo que sí efectivamente existe. Sí, exacto. ¿Cómo no existe el cargo de tesorero municipal? Nunca existió el cargo de tesorero, de tesorera municipal, tesorería municipal de Algarrobo. No, exacto. Mira, por organigrama municipal, el cargo no existe en nuestro municipio. De hecho, al ser una municipalidad pequeña, hay muchos cargos que no están. Por ejemplo, nosotros tampoco contamos con un director de tránsito, ¿te fijas? Entonces, tampoco contamos con el cargo de tesorero municipal, pero si antes había una persona, antiguamente que efectivamente desempeñaba labores como tesorero municipal, pero como te digo, legalmente el cargo no existe, no existe dentro del organigrama. ¿Y ella cuánto tiempo llevaba en la MUNI? Mira, Belén estaba desde junio del 2021. En 2021. ¿Y a quién le respondía ella? Directamente al alcalde. Ella tenía ahí una relación directamente con él. Bueno, y que lo que hemos ido sabiendo, al menos lo que se ha publicado en la prensa, además, es que tenían una relación, o tuvieron en algún momento una relación más que profesional, y que también algunos de estos recursos, que se supone que son entre marzo del 2020 y noviembre del 2023, podrían justamente haber ido dado a algunas cuentas de parientes de ellos dos, ¿no? Se hablaba también de una relación, incluso un viaje entre ellos. Sí, estamos mejorando el contacto ahí precisamente con quien es director de administración y finanzas de la Municipalidad de Algarrobo, Isaac Carvajal, a propósito de este desfalco, son más de mil millones, ¿ah? En la Municipalidad se ha reiterado. Sí, te preguntamos... En la Municipalidad pequeña. Exacto, además, por el monto, ¿no? Más de mil millones de pesos, Isaac, y comentábamos, claro, una relación profesional, pero, y esto por tema de la investigación, ¿no? Da lo mismo por tema privado, pero que mantenía otro tipo de relación o mantuvo con el alcalde, que justamente se hablaría de que estos recursos estarían en cuentas o de familiares de ellos, y que, ojo, el alcalde, entendemos, está inubicable, ¿no? Claro, mira, él al día de hoy se encuentra con licencia médica, el alcalde, y sobre lo que tú mencionas anteriormente, o sea, era un rumor que había siempre en el municipio, pero él, en una entrevista que dio hace unos días atrás, él sí reconoció que él tuvo una relación con ella hace un tiempo, pero no indicó que él aún figura con esta relación. Yo ahí no te podría afirmar eso, que efectivamente aún estaban juntos, no estaban juntos, pero al ser una comuna pequeña, todo se sabe, entonces... Es como lo mismo que saben ustedes, en realidad. Sí fue contratado bajo el mandato del actual alcalde, ¿no? ¿Sí? Claro, efectivamente. Para entender cuáles son los chequeos, cómo se chequea y cómo se controla, ¿desde cuándo tendría que haber estado la, comillas, tesorera municipal, realizando maniobras para llegar a, usted ha dicho que es un municipio chico, a una cifra superior a los mil millones de pesos en Desfalco? Claro, mira, ella empezó con montos de menor valor al que se conocen, empezó ella en, si no me equivoco, marzo del 2022. Ahí ella empezó a hacer transferencias, ella las realizaba a través de nóminas de pago, que son, la nómina de pago es una transferencia, son muchas transferencias, pero que se hacen en un solo archivo, ¿ya? Entonces se arma ese archivo y ella usaba estos pagos los días, estos flujos de pago, o sea, los días 7 por lo general, el día que el municipio es donde paga mucho honorario, y claro, ahí ella hacía el modo operativo, por decirlo así. Para que no llamara la atención, entretanto. Justamente, justamente, porque son hartos montos, o sea, estamos hablando de nóminas de pago que a veces superan los 60 millones de pesos, entonces... Y en este caso, en estas nóminas de pago, ¿había personas a las que efectivamente había que hacerle un pago por una determinada cifra, otras a las que no, y otras a las que se les hacía un pago superior o inferior? No, mira, en las nóminas de pago, efectivamente, estaban el detalle de las personas que sí habían prestado servicio, ya sean honorarios, proveedores, ellos iban ahí. Y ella lo que hacía era incorporaba, si bien no incorporaba los cuatro en una misma nómina, solo incorporaba dos personas. De esas dos personas, eran personas que nunca habían prestado un servicio al municipio, no había una relación laboral, no había una factura, no había ningún antecedente que a nosotros nos justifique al día de hoy de haber realizado esos pagos. Y la persona que da la orden de pago directamente era la, comillas, tesorera municipal, ¿no es cierto? Exacto, porque ella era la que confeccionaba la nómina. O sea, la nómina no es confeccionada por sistema, la nómina se confecciona manualmente, y ella la confeccionaba. Claro, lo hemos estado comentando, esta persona que hacía las veces, ¿no?, de tesorera sin tener el cargo propiamente tal, Belén Carrasco, y también el alcalde, que está con licencia inubicable, se había comentado también, ¿habrían más personas involucradas, Isaac? Mira, yo no sabría decirte la verdad si hay más personas involucradas. Todo esto está en materia de investigación, nosotros entregamos todos los antecedentes a la policía de investigaciones, y ellos están ahí haciendo las respectivas investigaciones, se han contactado ya, yo tengo entendido, con Belén, yo en este momento ando en Santiago, por eso el ruido, no sé si se quedó bien, pero se han contactado con ella, al parecer ya ella está detenida, yo no sé si las otras cuatro personas que también recibieron estas transferencias están en la misma condición, lo desconozco. Claro, que entendemos que están relacionados también con el alcalde y con ella misma, son parientes. Mira, hay dos personas que el mismo alcalde lo dijo delante de los confesales, de las cuatro personas hay dos que son familiares. Donde llegaron los recursos. Exacto. Y ustedes, con el trabajo que hicieron, ¿podieron ir determinando este, comillas, modus operandi, o que era algo que se hacía durante más de un mes? Exacto, justamente. ¿Es algo sistemático? Justamente. ¿Había ocurrido algo así, de acuerdo a lo que usted sabe, algo así en la municipalidad de Algarroba? Mira, yo en realidad en el municipio trabajo desde el 2019, entonces desde la fecha en que yo estoy trabajando, a la actualidad nunca habíamos, nunca había pasado nada, nada parecido. No sé si en el pasado, pero al menos desde que estoy yo, nunca había pasado algo así. Bien, Isaac, le queremos agradecer mucho, Isaac Carvajal, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Algarroba. Muchas gracias, Isaac. Ya, que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Equipos, por supuesto, de la radio y en la región de Valparaíso están también en el tema del control de detención, no justamente, de Belén Carrasco, quien hacía las veces de Tesorera y la Municipalidad de Algarroba. Por supuesto, todos los detalles en algunos minutos más en radiogramas, 1.069 millones de pesos para ser más exactos en un municipio del tamaño de Algarroba. Además, para tener la proporción